En Perú puede ser, dejó una película. Un punto de huachana se llama la película, la vi hace poco por primera vez, como todo el circuito, claro, hasta tuvo premios y qué sé yo, y me junto con Hugo Álvarez, que fue otro argentino que estuvo conmigo haciendo esa película, que también estaba deshilado con su familia, con sus hijos, y ahora está por editar su libro de memorias, digamos. A mí me parece que la experiencia peruana fue muy dura, en el sentido de que fue la primera cosa al salir del país, entonces todavía uno está pensando en volver, y a medida que se va enterando de lo que pasa, nosotros estábamos en medio del campo, yo no era de experiencia campesina, mi teatro siempre estuvo en la ciudad, no como otros grupos que tuvieron experiencias campesinas, yo no, parece que una vocación citadina, entonces estar en medio del campo lleno de los indios amigos, era muy exótico, como si hubiese ido a la India, digamos. Al mismo tiempo, lo que yo aprendí en esos siete meses de experiencia exótica, no lo aprendí en ningún otro lado, o sea, fue muy doloroso, y al mismo tiempo, yo estoy a 3.500 metros de altura, nos faltaba el aire, un aislamiento espantoso, para enterarnos de lo que pasaba acá, no había manera, teníamos que ir a Cusco, y en Cusco ir al aeropuerto, y en medio también bajo control, porque nosotros estuvimos citados por la policía peruana, y nos quería mandar a Ancón, una isla, una playa, para tenerlos bajo control, y nosotros nos escapamos, le pasó lo mismo a Mario Benedetti, nos escapamos con un director amigo del cine peruano, nos fuimos a vivir a Calca, no, eso fue muy raro, pero probablemente donde yo aprendí más fue ese periodo, una sociedad extremadamente distinta, con una historia que te obligaba a decir, soy indoamericano, no soy europeo, ni nada, ahí las cosas son de verdad, digamos, y las luchas, las internas, todo lo demás, yo terminé siendo como médico, probablemente el modelo del Che haya influido también, el Che cuando recorrió toda esa parte, se convirtió en, va, ejerció la medicina, porque sabés que es lo más, lo que más se necesita, hay mucha tuberculosis, muchas enfermedades, y nosotros teníamos, que sería divertido, estábamos llenos de genioles, y con eso nos convertíamos en médicos, porque al tener la posibilidad de comprar un medicamento, te convertís en un sanador, ¿no? Arreglábamos camionetas, hicimos revólveres con bicicletas, no, una experiencia, y había guerrilla en ese momento en Perú, la de Blanco, y había tendencia de la lota continua de los italianos, que nos tenían entre cejas, yo nunca me enteré por qué, pero, ¿qué hacemos ahí? Hemos hecho planos de cómo se hace un inodoro, fue una cosa muy exótica, donde queda más impreso en la cabeza una experiencia de ese tipo. Después ya, Venezuela, que volvía a trabajar para sobrevivir, en la televisión se me sonaba, era un espanto, ya me parecía mejor estar en Perú. ¿No te salía el acento venezolano? Entre otras cosas, porque ahí se trabaja con un aparato en la oreja y tenés que decir lo que está escuchando, un espanto. Después fuimos a México, difícil, un rato, y ahí, sí, como mi compañera era francesa, fuimos a Francia, sí, aunque teníamos cierta comodidad, yo no podía trabajar, y también por el idioma, tuve que ir a la Allianz Francaise a estudiar Franchute. Los franceses son difíciles, ahora están mejor porque necesitan del turismo, pero en esa época nos trataban, pero, ¿qué haces acá? sería, pero en francés, que es que tú... decían sudaca en francés. Y ahí me volví, fui a España donde pude trabajar, hice seis películas, los compañeros no estaban, Bárbaro no estaba, la Bohemia no estaba, no estaba nadie, y encima una repulsa, no sé si las palabras, no me acuerdo de haberla usado, un rechazo a mi presencia, porque era un montonero, que hacía acá, ¿no? Y negado en los medios para trabajar, y qué sé yo. Bueno, a mí no me hicieron ni una nota de mi llegada, hasta más o menos el año y medio. Primero empecé a trabajar con los chicos, los hijos de los desaparecidos, entonces ya había un grupo que estaba al cuidado de esos pibes, yo hice teatro con ellos, y ta, ta, ta. Me parece que fue una muy buena decisión para encontrarme con los que todavía estaban siendo solidarios con lo que había pasado, y pensar que sería lo que viene. en este muy duro momento, yo sin, vivía en la casa de un amigo, no tenía ni para tomar el colectivo, y toda esta encerrona de estar en contra, aparecieron al año ciertos compañeros solidarios, Jace en la televisión, un compañero pro-palestino, digamos, y algunos colegas que se interesaron por mi suerte, pero hasta que no aparece el kirchnerismo, toda la cosa montonera, aunque yo había pertenecido de otra manera, al movimiento, etc., era la cruz, te hacían la cruz, y a partir de ahí hay una integración que yo no hago, porque me opongo a este gobierno, pero hay muchos compañeros que se meten en el plato, yo me mantengo de alguna manera al margen, siempre con aspiración a pertenecer, a agruparme otra vez, pero el mismo de base desapareció, hay compañeros que seguimos viéndonos, y qué sé yo, Carlos Zanares, el periodista de resumen, ¿no? Somos muy aliados en casi todas las cosas que pensamos, y este, bueno, y estamos en eso, ¿no? Porque tu militancia en el peronismo, o ligada al peronismo de base, tiene que ver con el grupo Octubre, en los 60, y Mujica, ¿podés comentarme un poquito de eso? Bueno, el cura Mujica con Aznares, son de alguna manera los que primero visualizan el tema de la cultura, introducida al tema de la militancia de la cultura, cosa que después más bien nos trataron como pequeños burgueses, no sé, la verdad que nunca se discutió esto en serio, pero nosotros íbamos con el grupo Octubre a los barrios, a la fábrica, muy ligado al tercer mundismo, a la oscurita del tercer mundo, y hemos recorrido el país en un camión, de tal, hemos hecho una tarea muy linda que se sigue haciendo porque ahora está el grupo Miguelitos, que se está... Ahora estrenan una obra, ¿no? Ya estrenamos en la Villa 21 y el domingo que viene vamos a Claypoli. ¿Cómo es La Empanada Verde? Se llama la obra. La Empanada Verde, sí. Le dije, pero ustedes tienen un problema de tener una fábrica que es territorio extranjero, porque está bajo las leyes de otro país. Quiere decir que usted tendría que el ejército ocupar ese lugar porque es una ocupación de un cacho de territorio norteamericano. No, no, ¿qué? ¿Cómo? No, no, no. Pareciera que dije algo chino, pero es cierto. Si un lugar se está legislado con leyes de otro país, ese lugar es otro país. O sea, que cada fábrica es un territorio expropiado a tu propio país. ¿Por qué no lo tratan como tal, como si hubiese una invasión de una corporación que una ocupación territorial? No sé después qué puede seguir, porque no sé si es posible, pero si vos haces una denuncia de que hay una ocupación territorial por parte de una corporación norteamericana o lo que sea, este... Sí, el capital es yanquis. Claro. Vos podrías al otro día tener el... la... el ejército o algunas de estas fuerzas que están siempre a la derecha de la historia argentina, van a tener que decir váyanse de acá porque ese es territorio argentino. Porque no puede ser que el territorio argentino haya leyes norteamericanas. Acá se está haciendo la obra de Vide, la... La Cinta Móvil. Sí, La Muerte Móvil, la de Vicente Muleiro, que a mí me pareció muy interesante hoy, qué estética se podría utilizar con un tema de este genocida, ¿no? Este... Y pareciera que es un fenómeno muy importante, la hicimos en otro momento y no pasó nada y ahora se llena el teatro, gente afuera. Eso es... Después está el barro de subleva, que sería un poco la biografía de un tipo que quiere cambiar al mundo y le resulta un poquito difícil. Sí, porque también cree que necesita de los otros, pero los otros no quieren estar con él, etc. Es tema de izquierda, ¿no? Es tema de izquierda, Gracias por ver el video.